Yo salía a las fiestas así, a los DJs, a las posadas que hacían las escuelas y veía que fumaban, de que los baños, de que traían vapes y así. Y yo pues yo quería, pues no sé, quería sentirme como cool, así tirando humo, pues como no sé, como Tony Montana, no sé, como... La mentalidad pues que trae un adolescente. Y ya pues me empecé a comprar así cigarros electrónicos, los llené de juguito en mi cuarto, en el baño. Y nadie sabía de mi familia, pues porque yo, según ellos, yo era un angelito, pues. Ah, está tocando la guitarra. Ah, es niño bueno. El niño bueno, pues. Que no rompió ni un plato, pues la neta no. Era un desmadre afuera. Y ya pues, ya fui creciendo y ya pasó el nivel a que ya fumaban cigarros, pues. Y ya dije, ah, pues yo quiero fumar, yo también, ¿por qué no? Yo estoy aquí también con ellos. Y ya pues, pues lo probé, el cigarro. ¿Cigarro normal? Sí, no me gustó. No, es para quedar bien. Ni modo. Y ya después hubo una, en una fiesta, me acuerdo, una privada de Monte Carlo, aquí en Culiacán, Sinaloa. Que unos chavalos estaban, o sea, traían como una bolsa así de rama verde, pues de marihuana. Era marihuana. Era marihuana. Y ya pues, 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 pues estaba bien feo, la neta. Y todos dijeron, hey, huele bien feo, hey, huelan. Y yo, pues, no sabía a qué olía, pues. Y estaba bien morrido, tenía como 14 años. Y ya, otro día me invitó un primo. Y ya, como que me fui mentiendo más. Antes, primero los cigarros eléctricos, me tocaba ver los cigarros eléctricos, los babes. Después el cigarro, el tabaco. Después mota a los lejos. Y hasta que un día me invitó a salir un primo. Que no voy a decir nombre porque mi tía lo va a regañar. Y ya, me invitó a salir un primo con camaradas de él. Ay, resultó que ahí traía ellos. Traía marihuana. Sí, traía marihuana, un cigarro. Y o sea, y me puse a pensar y, no hombre, pues yo solito me fui acercando, pues, a todo eso. Y ya nos paramos en un parque. Sacaron una botella de té y, no sé, le hicieron como un hoyo y no sé. Y ya le pusieron como la marihuana arriba. Y ya la quemaron. Y ya dije, ay, qué pedo, qué drogadicto. No, no, yo no puedo, no. Y hasta que vio a mi primo que se estaba jalando. Y dije, no, no. A ver, yo te no voy a calar. Y mi primo me dijo, espérate, espérate. Con esto te va a dar hambre, te va a dar sueño, te vas a reír de todo. Me dijo lo mejor, pues. Y... Pero no, pues, es el inicio a todo un infierno. Y la probé. La probé y me dio un machinambre. Y de ahí quiso usted seguir fumando. Ahí la dejé. Cumplí años. La próxima vez que la probé, después de esa vez, fue como en ya un año más adelante. Sí. Pero hubo cierto tiempo que usted la consumía. O sea, me refiero a que duré cinco o seis meses, un año, dos años fumando marihuana. Ah, sí. ¿Cuánto tiempo duró? Como siete meses cuando tenía muchos problemas en mi casa, la neta. Y, pues, no sabía qué hacer. Lo único que tenía era, pues, las personas que me siguen, que me mandan mensajes bonitos, que se meten a los en vivos, me piden canciones. Y yo, pues, así, pues, las complazco de ciertamente subo historias de, pues, de rolitas bonitas. Y, pues, yo quería salir, estar afuera y, pues, estando afuera, yo en el círculo que me rodeaba, pues, la neta, como falsas amistades, machin. Pues, amigos que te dicen, eh, yo voy a estar contigo siempre, yo brinco por ti. Y si alguien la hace verga, pues, yo brinco por ti, loco. Y no es cierto a la hora de todo. No hay nadie, hombre. Pocos, son poquísimos. Es pura habladera, compa. Pura habladera. Y te aseguro que de 10, ni uno va a brincar. Nomás ven los chingazos, ¿serio? Hombre, ya me voy. Tírate al descuble, viejo. Pero no hay que agüitarse porque uno sabe qué traen el moral. Vamos a la verga. Entonces, siguió fumando. Fumando, fumando, hasta que... ¿Qué fue lo que lo motivó a fumar? O sea, lo aprobó. Está bien, curiosidad, todos lo hacemos. Pero llega el momento que usted dice, Ah, está bien, voy a echar mis cigarritos diarios, mi tanquecito, mis tres, cuatro, no sé, dos churros. Un poquito porque me ponía mal. No, pues, me pegó unos toques con camaradas. Pero no. Luego empecé a tener problemas ahí en la casa. ¿Se dieron cuenta? Se dieron cuenta, pues. ¿Cómo fue que se dieron cuenta? Llegué bien oloroso. Apestazo, río. Y usted pensaba que no olía, pues. Sí, yo pensaba que estaba todo bien. Me eché gotas. Pero eso, ¿qué? No, pues, tú. No, es que esa madre sí te penetra machín. No, así. No fumen. No, eso no. No es bueno. Mejor tomen agua. O bailen. Hagan deporte. Mejor es deporte, pues. Usted, ya que se dieron cuenta ahí en su casa, ¿cómo fue su solución? O sea, de que usted, de que lo hayan metido al centro, es otra cosa. Pero de que usted no pensó en decir, a la verga, la estoy cagando bien mal. Me voy a poner las pilas. ¿No pensó en eso? Sí. ¿Sí? ¿Por qué esperó hasta que sus papás actuaran? Porque, pues, yo estaba muy morro, siento. Yo quería comerme el mundo en un día. Es lo que me decía mi papá. O sea, te quieres comer el mundo en un día. Y ya no. Y tus amigos, todos están tus amigos, ya te juntas con otros. Por ejemplo, yo salía con mis amigos de verdad. Y luego de que ellos invitaban a otros compas, no sé, unos primos de ellos, y luego me terminaba juntando con ellos, porque me cayeron bien. Porque siempre me han dicho que soy bueno para ser amigo, pues, así que tengo carisma. Mi compa me lo dice mucho. Alivianado. Qué chilo. Dios me dio ese don. Gracias a Dios. Y pues lo utilizo bien, pues no para mal. Y así, pues, me terminó. Me terminé juntando con... Me fui metiendo así. Con la gente que usted no quería. Ajá. Que no se dio cuenta hasta que ya estaba hasta el tronco. Ajá. Caí en cuenta donde dije, no, ya, ya, ya. Una vez en mi cuarto, una pluma de watts. Y... Yo estaba cansado ya. Tenía... No había salido de mi casa. Desde... Me levantaba y lo primero que hacía antes era revisar el teléfono, ver el Instagram, las notificaciones. A mis 15 años, una etapa de que me levantaba, abría los ojos, aburcaba la pluma y un tanque. Verga. Verga, compa. Morrió de 15 años. Con... Y todos mis amigos me decían, ey, tú eres el de la bola, tú eres el que tiene más futuro. La estás cagando. Yo no quiero que fumes. Cuando estés conmigo, no fumes. Yo no te quiero ver así, güey. Me duele, güey. Me duele que tú estés así, güey. Me duele que tú estés así, güey.